Empezamos el año pasado, la idea es todos los años, el 10 y el 15 de mayo, celebrar un consejo madrileño como mensajeros de la paz y bueno, aquí estamos, para colaborar un poco. Pues el plato lleva, un primero que es una sopa con fideos y el segundo que son garbanzos, las verduras, el morcillo, la morcilla, el chorizo, la calceta, un yogur, un plato y una rosquilla de las listas. Pues primero porque es San Isidro y es típico de San Isidro, además nosotros fabricamos humus, humus garbanzo, garbanzo, cocido y además, sobre todo porque es un plato saludable. ¡Gracias!